bueno aquí estamos con rapi los tres doritos antes y después les vamos a poner los tres doritos después no se pierdan esto que va a estar calidad y súper épico protégeme señor con tu espíritu este mire vamos a ponernos acá chaleco minutos antes doritos antes 3 doritos antes de que le pase lo que le va a pasar con el seco gente yo no tengo fobia al agua pero por ustedes lo vamos a hacer en honor del contenido en honor a la verdad al éxito aunque la verdad duela para que ya almorzaron vamos a hacerlo por ustedes gente vamos a subir ahí mire gente en esa en ese carrito cómo se llama esta cosa la dona él les hizo la dona que estaban hablando y se les hizo lo de la dona que estaban hablando ahí va ahí va ahí va ahí sí también que te lleve ahí no te cae vamos a ver gente vamos a ver gente vamos a ver no sé que me mucha suerte créeme que voy con un pánico horrible antes de subirnos vamos a preguntarle aquí al amigo ese para las contrataciones como hacen brother este no puede llamar el número el número que le diga cuál sería el 76 75 90 30 vaya y me comentaba es que cuánto cuesta la vuelta los ocho minutos cuánto tiempo es cuesta cinco por persona cinco dólares por persona cuánto tiempo ocho minutos ocho minutos gente ella quiere cinturón de seguridad no hay no hay cinturón gente no hay cinturón gente no hay cinturón es que esa es la idea es que esa es la idea de que da vuelta y que te cagás no pero dale despacito yo no me quiero caer consejo apriete que viene el rocuelín y esa cámara no le va a caer ay dios gente vamos a disfrutar de mi primera aventura ay enguladona quizás ustedes ahí en el vídeo no logran ver cómo se mueve esto pero hay turbulencia en este lugar gente aquí me va a acompañar el flaco h h miren vamos a ver no nos va a dejar votar viejo porque por las cámaras despacio despacio gente vamos gente gente mire allá vamos gente señores mire que aventura que nos venimos a dar el lago de cuatepeque el salvador mire Ando con Rafa y Rafa Mira que chulada Así que nosotros vamos a disfrutar De esta aventura en el agua de Guatepe que hijo por Dios Gente estamos contentos Vamos a disfrutar por primera vez De una aventura así Gente empezamos What the Wow 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 El loco Al suave Miren 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 Que aventura Oh Dios Oh my God Señora nos caímos Me caí Gente me caí Me caí gente Gente pero miren la importancia De estos chalecos No hay ningún problema Gente Te caes Y no pasa nada No pasa nada amigos Te caíste en medio del agua Y no pasa nada Estás completamente seguro Ey que buena onda Que buena onda gente Estas cosas Estas donas Que excelente Me llega Da miedo Da miedo gente No lo voy a negar Pero que chulada Estamos en medio del lago Gente Miren Allá están Miren lo más cercano Aquí andamos Aquí andamos metidos En esta Pero me caí Me caí gente Me caí Que excelente aventura Gente Como me subo aquí Gente yo creo que no logré grabar casi Porque Porque por ir Va Porque logre Por agarrarme gente Y no caerme Creo que no grabé bien nada Miren que aventura Pero vamos a ir otra vez gente A dar otra vuelta Blanco en el lago de Guatepeque El Salvador Y miren que bonito Estas son las aventuras Que nosotros Estamos en El Salvador Miren que rico Blanco Miren Raffi Miren Raffi Ey señores Que emoción Yo no me va a gustar esa banda Que chivo que este Que chivo No 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 Min No 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 start Is OK F сят ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!